Música Colpacaranda, el mejor lugar para ir de vacaciones, muy cerca de la ciudad y además con un paisaje increíble. Queremos saber qué promociones nos traen en esta Expo Cruz 2022. Bueno, estamos con el 50% de descuento en hospedaje, tenemos paquetes de 3 días y 2 noches con la alimentación incluida, toda la alimentación, las 3 comidas. Tenemos paquetes de 2 a 8 personas, por ejemplo el de 2 personas está en 1140 bolivianos y eso viene incluida con una membresía. Esta membresía le da derecho para ir por el día, cualquier día del año. Y con 100 bolivianos puede hacer una reserva, tiene hasta octubre para terminarla de pagar y un año para utilizarla, este paquete que haya comprado. Y usted de ahí puede utilizarla y disfrutar de nuestra espectacular laguna de 18 hectáreas donde puede pescar, pasear en canoa, kayak, barco. Tenemos un sendero ecológico de 3,5 kilómetros alrededor de la laguna, además de paseos en caballo, poni, piscina, sauna, hidromasaje. Y bueno, nuestra atracción principal que recién este año hemos inaugurado que es nuestra tirolesa. Tenemos 5 líneas de tirolesa que pueden cruzar la laguna al otro lado, tenemos una de 400 metros, mucha adrenalina, espectaculares momentos que pueden pasar y sensaciones que realmente pueden pasar en esta tirolesa. Es algo muy, muy, muy lindo, muy lindo de experimentar. Además de eso, en las noches tenemos karaoke, tenemos fogata y el paseo en barco también en la noche, el paseo nocturno que es muy, muy lindo. Así que tenemos muchas actividades para que puedan pasarla increíble en Colpacaranda Eco Resort. Lo invitamos a que entre a nuestra página del Facebook, Eco Resort Colpacaranda, ahí se contacte con nuestros vendedores, puede además de la comodidad de su casa o de su oficina, puede adquirir los paquetes igual haciendo una transferencia con 100 bolivianos y aprovechar esta oferta que es única y exclusivamente por feria, estos 10 días de feria únicamente. Así es, aprovechar de una vez porque usted, yo sé que estaba pensando los días de feria, debo aprovechar y comprar mis pases a Colpacaranda, siempre las promociones aquí son imperdibles y el lugar es fabuloso, tiene de todo. Las actividades no se terminan, usted lo va a disfrutar si va una, dos, tres, cuatro, cinco veces, las veces que vaya la va a pasar muy bien, se va a relajar y va a cargar energías. Muchísimas gracias, hay que llegar hasta este stand y comprar con descuento del 50%. Así es, estamos en el pabellón inmobiliario Santa Cruz, si usted entra por la Roca y Coronado, a mano derecha, muy fácil de llegar, se topa con nosotros solamente al ingresar al stand. Entonces los esperamos, si quieren pasar por nuestras oficinas también lo pueden hacer, estamos en el segundo anillo entre Avenida Piraí y Grigotá, la Torre Suán de Urbarí, Planta Baja, pero si no, lo invitamos nuevamente a que entre a nuestra página del Facebook y ahí puede tener toda la información que usted necesita.